Fuerte ¡Ven! Bien, bien, bien ¿Ya? ¿Todo bien? Venga, vamos Venga, vamos ¡Bien, bien! ¡Venga he! Muerte, Rodri Ahí tienes un reposo Puedes poner el pie un poquito más bajo Que es bueno Ahí te das un airecín Y en el otro, otro airecín Sí, con el pie en el agujero De izquierdo en el agujero de la izquierda Llegarás muy bien Coges esa, la siguiente que es ya El último reposo bueno Luego te voy a entrar Al límite Ya te viste, no te venía así la pa' abajo Luego yo he cogido un canto que está muy a la derecha Que es muy bueno Desde ahí puede chapar incluso Sí, sí, sí Y ahí hay que pillar un tu dedo, ¿eh? Un tu dedo bueno con izquierda Que yo lo he pillado con derecha Y he tenido que hacer un cambio de mano Gracias Pero es que es difícil Cambiar el cuero Venga, ahí te traen los pies y tienes que ir a una alta Voy a que hacer Una alta en un agujero que está Ese, ese, ese Y ya vas a la que se ve en blanco Venga Una para un lado y otra para el otro Luego tienes Eso es La siguiente con izquierda es un poco peor Y el jarro de la derecha, el lateral, es mejor Pero eso lo tienes que hacer rápido para llegar al de arriba ¿Qué duro, eh? Sí, estoy contigo, Amón Venga, bien Y ahora recoloca pies y ya te vas al jardo de arriba Tienes otro excedente con la derecha Y para cada mano Eso es Bien Bien Y ahí Pico arriba, pico arriba Pico desagón Venga Venga Pusáis. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mucho tiempo! ¡Tiburón! ¡Mucho tiempo, písame! ¿Estás? ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Qué toraco! ¡Madre mía! ¿Esto?